El Bar Benugar ¿Y dónde la pueden encontrar? Por si alguien está en la Lleers y dices que no sé, que tienda de suplementos... Pues en la calle Agustín Viñamata, número 49 ¿Villamata? Viñamata, número 49 Estamos aquí en el evento del grano 10 Pues nada, ahí tenéis el asesoramiento de Dani para cualquier tema de nutrición y tal Que sepáis que es también alumno y seguidor de Toni Y bueno, que aplica los sistemas que aquí propongamos Propongamos aquí en Cuerpos Perfectos Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar, Toni? A ver, porque me parece que tenéis alguna idea respecto a todo esto Yo había pensado que, bueno, Dani y yo pues hablamos mucho porque no hablamos mucho, ¿no? Viene casi todos los días a entrenar aquí al gimnasio Y siempre, a ver, yo le he enseñado mucho a Dani para que pueda hacer preparaciones a nivel normal, ¿no? De gente de la calle y tal Y se indigna muchísimo que lo pase hasta mal, ¿eh? Oye, porque sufre el chaval, ¿sabes? Pues el tema este de que le dices a la gente, haz esto, y te dicen, lo estoy haciendo Y no da resultado Ya Eso que quiere decir, José, tío Bueno, yo pienso sinceramente que es algo habitual Nos encontramos todos que nos dedicamos a preparar gente No sea solo para competición, aunque sea para mejorar la imagen Ni para perder grasa, para conseguir el físico que uno a veces tiene como cliché establecido, ¿no? El problema viene que la gente no es consciente de que realmente... Mira, mira, un momentillo, José, te voy a interrumpir Marisa, acércate, que te vea todo el mundo Esta mujer en la que nos da a almorzar todos los días aquí en el Barber Nugas Por eso le hemos pedido permiso para aquí, pero vamos a hacer famosos Sí, hombre, eso es bueno Venga, va, sigue con tu trabajo, Marisa, muchas gracias Hacen tortillas de clara sin sal, o con sal, como quieras Como quieras, hacéis lo que quieras Y de yemas también Bueno, pues lo que te iba a decir, que realmente es algo que cualquier preparador se encuentra a menudo Siempre hay dos opciones, ¿no? Lo que decimos O ser comercial y decirle al cliente lo que quiero oír Que casi es un poco decirle qué quieres comer, cómo quieres hacer las cosas Aunque no consigues el objetivo, te sigue pagando, encantado de conocerte Pero eso no es profesional Nosotros tenemos una equitud profesional Entonces, queremos que se haga Porque sabemos que sí se hace, demostramos que funciona Y tú, Dani, ¿qué es lo que...? Pon un ejemplo de los que te encuentras Yo, un poco lo que dice José, ¿no? Yo cuando abrimos la tienda Mi principal objetivo es dar un buen asesoramiento Y te implica mucho con la gente Quizás mucho más de lo que la gente se implica con ellos mismos Porque hay gente que te viene realmente con problemas de salud Prácticamente porque tienen muy pasados de peso Y ya haces una planificación dietética, unos entrenamientos Y ves que semana tras semana los resultados no salen Pero no salen no porque el plan esté mal hecho Sino porque no se esté llevando a cabo ¿Y te lo reconocen, Dani? ¿Te lo reconocen? No me lo reconocen Me lo acaban reconociendo cuando llegas a un punto en el que tú ya te enfadas Y dices, a ver, no puede ser Que esto se esté cambiando prácticamente cada semana Y cada semana de casa peor Entonces cuando entras en ese punto En el que ya llegas a un límite Te cansas y te enfadas con la persona Entonces cuando te empiezan a reconocer No, es que esta semana ha habido dos días que no he hecho la dieta No, es que he entrenado dos veces solamente ¿Y sabes que muchas veces lo peor de todo esto, José? Que después hay dos tipos de personas dentro de estos que te pones de excusa siempre, ¿no? El que se lo toma bien y se da cuenta que lo haces en realidad porque lo estás ayudando Aunque llegues a ese momento de enfadarte O el que dice encima que tienes un carácter de mierda Que no va a volver a venir más porque te portes mal con él Pero escúchame una cosa Que te pones agresivo Ahí está, pero escúchame una cosa La gente no puede entender de verdad Que lo haces por ellos Ellos están gastando un dinero Ya no solamente en el dinero del asesoramiento, ¿no? Porque también hay tiendas que hay sitios donde Yo siempre digo que hay que cobrar el asesoramiento ¿Por qué? No por ganar más ni por se abusar Si no, José, porque le dan más valor Que se valore un poco más del trabajo tuyo Pero claro, ya no solamente el dinero del asesoramiento que se están gastando Sino todo lo que implica Vas a un gimnasio todos los meses y cuesta un dinero Estás tomando una serie de suplementación deportiva y cuesta un dinero Que seguramente que aunque no comas lo que debes Te estás gastando un dinero en toda la comida que tienes que gastar también O sea, y lo estás haciendo por ellos Pues hay quien todavía se piensa, ¿me entiendes? Que les estás hablando mal porque a ti te apetece hablarles mal O te estás poniendo sin hablarles mal Ponerte serio Pero a ti te apetece ponerte serio porque eres una persona que no se puede hablar contigo O porque se piensa que tienes un mal ya Cuando en realidad tu mosqueo es porque... Te están engañando sencillamente Te están engañando a ellos Es que en el momento que tú bajas una dieta de tal manera Que dices, hombre, es que usted ya no está comiendo casi nada O sea, está comiendo proteína, verdura, no come nada Y sigue cogiendo peso Y encima está gordo O sea, no es una persona que digas Es imposible Le pongo cardio, le pongo entreno Luego sale todo, ¿no? Bueno, es que esta semana el cardio no lo he hecho Luego, bueno, es que esta semana he tenido un par de comidas de empresa Bueno, es que el fin de semana fuimos de vacaciones con la parienta Es que incluso mucho se delata ya incluso en la suplementación Porque nosotros lo hacemos en la suplementación básica, ¿no? Hacemos los aminoácidos, el complejo proteico y el complejo vitamínico Sí, 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 sí Es un directo, no pasa nada Está claro el micro, José Está claro el micro, sigue, sigue, gordo Y es una suplementación básica, ¿no? Te demandas, empiezas con prácticamente todo el mundo con el mismo tipo de suplementación Y cuando te van a buscar la suplementación Se llevan creatinas, se llevan una serie de cosas que tú ni siquiera les has recomendado, ¿no? Pero claro, como no estás tú en tienda que tienes tu pareja Ni siquiera te enteras de esto Y dices, coño, si te estoy mandando esto, específicamente esto ¿Por qué estás tomando de más? Si no se te ha mandado O sea, ya estás partiendo de lo más sencillo, más, ¿no? Sí, en realidad, en realidad, en todo, en todo La gente se piensa que más es mejor Y no es mejor, es más ¿Verdad, no, José? Sí, ya, esto está claro Y sobre esto también, cuando tú a la gente le quieres hacer ver que las cosas hay que hacerlas como uno la planifica en una hoja Bueno, archivos enviados, ¿no? Porque lo hacemos todo por ordenador y tal Lo único que pretendes es que consigan su objetivo Lógicamente ellos te marcan un objetivo y tú intentas ayudarlos a conseguirlo Pero claro, cuando uno no reconoce que no está haciendo las cosas Va en contra de él No va en contra de nadie más Y al parecer también, cuando tú insistes Te pones ya un poco a malas Es cuando ves que realmente se reconocen las cosas Porque esto lo están negando todo el rato Pasa lo que hemos dicho antes Dejan de venir algunos Y luego es que tiene un carácter que no veas Es muy estricto, hace dietas Hace dietas de pollo hervido Claro, hace dietas de pollo hervido, caballero Porque usted cuando estábamos a la plancha y comiendo hidrato tres veces al día No bajaba de peso Cuando con el cardio que tenía en el entreno también tenía que haber periodo de peso Al final me veo obligado a hacerle una dieta Que con que no estaba haciendo la anterior Está haciendo una dieta O sea, la que le ponga la ola hará menos Es imposible Y encima que, claro, una cosa es la competición pura y dura Que lo hemos hablado un montón de veces Y otra cosa es el asesoramiento dietético de una persona de la calle Hacemos dietas súper cercanas Variadas Con cantidad de alimentos y opciones Hay mucha gente donde nosotros tenemos una dieta programada Que ya la hemos puesto varias veces aquí en el programa Donde comes de todo Cada comida una cosa diferente para eso Precisamente para el tema de ser más cercanos Y encima te dicen ¿Y tengo que comer siempre lo mismo? Siempre lo mismo Claro, ¿Cómo te podré comer camadas a la romana? Oiga, caballero, o patatas fritas O como mollicado Patatas fritas no es un alimento recomendado para perder grasa y conseguir masa muscular ¿Todos los días te doy comer lo mismo? Oiga, perdona, o sea Claro, pero piensa que son cinco comidas Son cinco comidas diferentes Y una guerra también a lo que le acabas de decir Es el tema de que entiendan que no por comer menos se adelgaza más No, si es que esta semana no he comido ni seis veces Ni cinco que me ha puesto usted Dice, he comido solo dos Muchos días comía dos o tres solo Otra vez explícale que el tema de comer cada tres horas Que hay que mantener el albolismo proteico Bueno, también vamos a hacer una cosa También hay mucha gente Y la mayoría, porque si no lo dejaríamos Si fueran nada más que disgusto lo dejaríamos Lo que pasa es que siempre no No vamos a los malos Siempre los malos momentos son los que más nos afectan Pero sí que es verdad Que se puede decir que entre 80 y 90% de la gente hace caso Bueno, si pagan lógicamente sí Yo tengo de punto a la cosa Yo para mí es una gran satisfacción La gente cuando obtiene resultados Porque hace las cosas bien Que ellos te lo agradecen y los ves contentos Mayor satisfacción es para uno mismo Ver que esa persona está consiguiendo esos resultados Es mayor satisfacción para mí Que seguramente para él O sea que muchas veces Simplemente con eso teníamos bastante como nuestro pago La verdad es que sí Bueno, y más que competidores A veces también te lo agradece más la gente a la calle Que de un obeso morbido Para ser una persona más o menos normal Es un mejor premio Que cualquier copa que puedas ganar Yo disfruto, José, más Preparando gente verdaderamente Con problemas de obesidad Que gente de competición Y mira que tú y yo somos de la competición Al 200% Porque nadie compite más con nosotros Bueno, José, pues me ha gustado mucho el tema Pues seguimos con el programa, señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!